Muy buenos días familia, día después de la Siberia, domingo, son las 1 y cuarto de la mañana y hemos venido a Margas a grabar un vlogsito, a ver qué se hace la gente, a ver qué locuras se tiran ayer el inventazo fue increíble y vamos a ver qué hay por aquí mi madre me dijo, que algún día voy a comprar Gali a blue doors, say to the censures, stand up on the prow, noble borg I steer, steady course to the haven Humaniformen, Humaniformen My mother told me, someday I will buy, buy, gully with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble borg I steer, steady course to the haven Humaniformen, Humaniformen Tonight, we dine, Invar Hayan My mother told me, someday I will buy, buy, gully with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble borg I steer, steady course to the haven Humaniformen, Humaniformen Like 1 close If you do falls RAW, RAW, RAW! CANYELLO!!! ¡Oh! ¡360! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Grablo! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Oh! Dios. ¡Rodrid! ¡Sí, sí, sí! ¡Dios! ¡Dios! ¿Desde cuándo de acá me da profesión? Me he dado cuenta de una cosa, que grabo fatal. ¡No puedo!